Una más. Para ponernos un poquito alegres. ¿Qué tomamos los seforadís? A ver, ¿quién sabe? Anís. ¿Cómo se llama el anís para nosotros? Raquí. La vida por el raquí. Todo el mundo arriba, ¿eh? La vida por el raquí. No puedo yo pecharlo. De beber nunca me ardí. De tanto amarlo. De beber nunca me ardí. De tanto amarlo. Cuando está en el bar mil. No hablo yo de todo. Cuando me hago, ¿qué orcandil? Me caigo en el olor. La vida por el raquí. No puedo yo pecharlo. De beber nunca me ardí. De tanto amarlo. De beber nunca me ardí. De tanto amarlo. El guiamos hace divorciar. El guiamos hace divorciar. Casamientos de oro. La vida por el raquí. La vida por el raquí. La vida por el raquí. De tanto amargo De beber nunca me ardí De tanto amargo Me siento yo y yo parón Me siento yo primario Sin tener lindas al callón Me siento millonario La vida tonto de la ti No puedo yo desearlo De beber nunca me ardí De tanto amargo De beber nunca me ardí De tanto amargo De beber nunca me ardí De tanto amargo Muchas gracias Buenas noches Aplausos enormes Para Lili Para los chicos Para el Colo Para Horacio Para Uri Y para todos ustedes Todos nosotros Que tengamos una Un hermoso Un hermoso Januka Gracias a todos Por llenar de música Y de alegría Esta noche maravillosa Gracias Jaro Casameas Para todos Gracias a todos Aplausos 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 Aplausos